Música Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor toda la tierra Canten al Señor bendigan su nombre Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Proclamen día tras día su victoria Cuenten a todos los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Familias de los pueblos aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Póstrense ante el Señor en el latio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Digan los pueblos el Señor es rey Él gobierna a los pueblos rectamente Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Cuenten a todos los pueblos las maravillas del Señor Amén.